¡Bienvenidos! ¡Babby hoy con nosotros! ¡Bienvenidos a todos! De ahí le mandamos la solicitud a Babi. Y lo estamos esperando. ¡Qué flow que tiene Babi, señores y señores! ¡Ahí está viniendo! ¡Hola, hola a todos! ¡Bienvenidos! ¡Fonsi Angels! ¡Bienvenidos! ¡Tuvimos antes la charla con Luis Fonsi! ¡Santiago Torres! ¡El turno de Babi ahora! ¡Hola a todos! Ahí lo esperamos a Babi, ya se está por sumar. Hablamos antes con él. ¡Ahí está! ¡Ahí se unió! ¡Se unió al chat! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Nadera! ¡Qué temón, eh! ¡Ahí está! ¡Ahí estamos! ¡Activo! ¡Qué temón! ¡Qué temón, Babi! ¡Qué flow encima! ¡Muchas gracias, hermano! ¿Cómo estás? ¡Muy bien! ¿Y tú? ¿Qué tal todo? ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! Estaba ahí escuchando el vivo de Santi, de mi compañero con Fonsi. ¡Un genio! ¡Muchas gracias, hermano! Ahí la canción, primero. Muy buen videoclip, me gustó mucho la definición, aparte que tiene. Y después eso, el flow, el flow que manejan los dos. Es una locura ahí, un fijo. Sí, hermano. Tenemos distintas facetas, sobre todo especialmente yo, pero junto en ese tema que colaboro con mi hermano. Es terrible. Él es puro rap de toda la vida. Yo siempre he sentido el rap, hermano, pero siempre también he decidido ampliar los estilos y probar cosas nuevas. Y ahí viene la fusión. Muy bien. Y para comentarle un poco a la gente, más que nada, esto es una charla, para conocer a ti, para conocerte cómo estás en este momento. Y dejen, si quieren dejar preguntas, las vamos a ir leyendo. Más que nada, al final de la charla, para cerrar. Y comenzando por eso, como bien decíamos, ¿cómo estás? ¿Qué tal está la cuarentena ahí, por tu zona? No sé dónde estás ahora mismo, en España. Si estás en España. Sí, sí. Estoy en España y estoy en Mallorca. En la isla donde vivo, pues la verdad que todo está muy bien. Está avanzando mucho. Por eso, justo hoy hemos entrado en la fase 3. Tendríamos que haber entrado la semana pasada, pero no pudo ser. Pero bueno, ya estamos en fase 3. Y todo súper avanzado, haciendo vida normal, haciendo deporte. Ya se puede ir a la playa, se puede ir a los restaurantes. Hay aforo en las tiendas de los centros comerciales, pero todo viendo la normalidad. Se agradece mucho. Muy bien. Muy bien. Sí, aquí estamos parecidos. Extraño el deporte. Extraño salir, viste, a jugar, a jugar a pelota. ¿Hay algo que digas, necesito volver a hacer? ¿Que te había quedado antes? Sí, echo de menos hacer un poquito de boxeo. Baloncesto ya lo he podido hacer, pero echo de menos un poquito del boxeo. Claro. ¿Y cuándo vamos en el tema de deportes y de contacto? Porque es uno de los más complicados. ¿Sabes algo? No, estoy a la espera. De hecho, estoy a la espera que me avise mi entrenador para poder ir. Cada uno puede ir por su cuenta a golpear el saco, pero no en conjunto, en clases colectivas. Claro, claro. Y liberar tensión, ¿no? Me imagino. O sea, boxeo, liberas energía, liberas estrés. Muchísimo. A mí es lo que más me apacigua. Voy, descargo la energía y salgo a la calle como nuevo. Que me da igual lo que suceda, cómo esté todo. Yo estoy bien y ya está. Bien, bien. Eso es lo importante, claro. Y con respecto a tu creación musical en cuarentena, ¿aprovechas este tiempo quizás para escribir, para volver a free quizás? ¿Pones una base y te relajas? Pues la verdad que el primer mes, fueron dos meses, así que estuvimos de cuarentena. El primer mes me lo dediqué más a comer y mirar series y relajar la mente. No quería ni componer, ni quería improvisar, ni quería hacer nada. Estaba muy tranquilo. Muy bien. Pero sí que es verdad que el segundo mes sí que ya me activé. Estuve improvisando algunos días en casa y luego también escribiendo mucho, escribiendo y componiendo muchísimo, muchísimo, que tenía mucho trabajo que hacer, tanto individualmente como colectivamente, colaboraciones que tenía pendientes, un trabajo en conjunto. Y la verdad que el último mes sí que me activó mucho la mente. Me ayudó. Me ayudó el confinamiento. Bien, bien. Me alegra escuchar eso. Además, veo en estas canciones, la de Check It, la de Run también, salieron hace poco, hace un mes, un mes y pico. O sea, estuviste a full, estuviste pendiente de eso. Sí, sí, sí. A mí, por suerte, el confinamiento, cuando llegó, me pilló en un momento que yo ya tenía proyectos guardados, hechos. Ya los había grabado, ya tenía dos o tres videoclips por sacar. Luego tenía también un proyecto de cuatro temas por estrenar. O sea, que me vino todo, me vino bien. No me frenó en nada. Claro, claro, claro. Y ahora, pasando un poco a lo que es FMS, aprovecho que alguien preguntó, vamos a entrar directamente. Claro. Veo que te preguntan, ¿qué sentiste o cómo te pareció haber elegido como uno de los cinco mejores jueces en los FMS Awards? Pues la verdad que fue todo un honor, un orgullo. La verdad que no me lo esperaba para nada. Me sorprendió bastante cuando recibí el mensaje que me dijeron que estaba entre los cinco mejores jueces. Y la verdad que súper agradecido con todo el mundo, con todos los jueces de todos los países, con todos los participantes, con todas las organizaciones y sobre todo también con todos mis compañeros con los que he compartido este año la mesa, jueceando, que también he aprendido mucho de ellos y nos hemos ayudado entre todos mutuamente y son los que se merecen también ese premio. Claro, claro. Quizás para alguno que no conozca los awards, los premios. Fueron unos premios que organizó Urban Roosters donde los propios participantes, propios festales, propios jueces, se votaban entre ellos para ver quién había sido el mejor. Por ejemplo, el mejor host salió Misionero aquí de Argentina. Tú estás entre los cinco. O sea, hay mucha comunidad, veo, en el mundo de FMS. Están todos unidos, hay mucha amistad. ¿Lo ves así? Sí, 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 hay mucho. Yo, por ejemplo, sobre todo, he sentido eso, que tengo amigos ya de hace tiempo y por fin este año he podido coincidir con muchos de ellos que éramos amigos solo por las redes, no nos habíamos conocido en persona. Hablo de distintos chicos participantes, jueces de América Latina. Y la verdad que ha sido muy buena. Si te escucha, ¿como quién? ¿Como quién? De ejemplos. Por ejemplo, con Nitro ya había bastante respeto hace tiempo y ya tocaba conocerse en persona. Con Stuart también. Trueno era ya una amistad que ya se iba enlazando ya desde hace mucho tiempo. Sí. ¿Con quién más se puedo mencionar? Con Asesino. Bueno, llevamos años Asesino y yo en contacto y todavía no nos habíamos conocido en persona. Por fin también nos conocimos en persona. Bastantes, bastantes. Con Kaiser. No fue en evento de FMS pero también coincidimos, que también nos teníamos ya de hace tiempo ahí unidos. Muchísimos, muchísimos. Te puedo seguir así mencionando mucho. Bueno, bien. Bien, Vivi. Es una buena noticia. O sea, te sacaste algo de encima en una cuenta pendiente, conocerlos. Por supuesto. Ojalá hubiese sido en el momento que yo quería conocerlos compitiendo, pero bueno, ha podido ser conociéndolos en competiciones. Claro, claro. ¿No te dan ganas de meterte ahí en una batalla cuando estás joseando? De decir, ah, para, quiero ir ahí. Sí, hay veces que siento un poquito, siento un poquito la chispa. Claro que sí, no te lo voy a negar. También, no siento tampoco la obligación, pero siento la chispa. Y me pasé todo el año, toda la liga, después de los eventos o antes de los eventos, cuando estamos por el hotel, tocaba la puerta del que fuese y me iba para ahí con mi altavoz y hacer improvisación freestyle toda la noche con ellos, ¿sabes? Qué bien. Qué bien. Y si tuvieras, por ejemplo, si tuvieras que elegir dos o tres freestylers contra los que quieres competir ahora, ¿no? En formato FMS, un hipotético. ¿Contra quién te gustaría ir que no hayas hecho? Que no haya competido nunca contra él, ¿no? Claro, o en formato FMS o en ningún otro formato, el que se te venga a la cabeza. Difícil, ¿eh? Sí, que no haya competido, a ver, a ver, a ver, a ver. Y si no, si competiste no hay drama, que vuelvas, vuelvas a competir contra él. Con Inver estaría bien competir de nuevo. Bien. Nos llevamos bien y siempre tenemos ahí como el tiki tiki tiki. Sí. Y luego el siguiente, el que quisiese contra mí, el que dijese, pues ¿sabes qué? Yo quiero contra Bavi. Pues venga, pues lo has dicho tú, pues venga, pues nos vamos ahí. Ya me da igual. Bien. Como decías siempre en tus batallas, Bavi de Blackpool acepta los desafíos, siempre. Siempre, siempre. Bavi de Blackpool acepta el desafío. Ya, muy bien. Porque ahora que mencionas a Inver, me imagino una jornada entre jurados. Estaría curioso, ¿no? Por supuesto. Por supuesto. Sería curioso. Sí, porque supuestamente casi todos los jueces de todas las ligas hemos improvisado en algún momento, hemos competido, aunque luego la gente lo desconozca. Pero todos hemos estado metidos en el mismo ajo. O sea, que estaría muy bien una liguita o una exhibición, jueces de tal contra los jueces del otro. ¡Buah! Increíble, hermano. Yo me tiro de una. Eso estaría muy bueno. Eso estaría muy bueno. Y ahora, pasando al tema del hip hop y la música en España, ¿no? Sí. ¿Crees que el tema de las batallas, el tema del free y todo el movimiento que se generó ayudó a que creciera? ¿O lo ves parejo con respecto a estos últimos años? ¿Cómo lo ves en ese sentido? Hubo un tiempo que sí que ayudó a que creciera. Hubo otro tiempo que ya lo colapsó demasiado. Claro. Que ya la gente diferenciaba lo que es la batalla, lo que coger una carrera musical y seguir tu camino. Y luego, ahora, actualmente, se ha ido enlazando bastante bien. Y hay gente que ha estado, pues eso, primero compitiendo, luego ha podido optar a seguir, aspirar a una gran carrera musical. O sea, que a día de hoy está bastante bien compaginado, bastante bien enlazado. También depende del producto que vayas a ofrecer a la gente, depende de lo que tú seas y lo que aportes. Claro. Claro, claro, claro. Ahora me viene a la cabeza tu otro tema que hablábamos antes, el de Run. Lo voy a poner un poco, si te parece. Claro. Creo que lo tengo por ahí. Lo tengo por aquí. Porque me recuerda mucho, o sea, cuando lo estaba viendo de nuevo, me dieron ganas de ver a todo gas, de nuevo, a ver Fast and Furious. Pero mal. Como se dice que en Argentina, mal, me cebó. Lo voy a poner un poco. Te re cebó. Te re cebó. Te re cebó. Mira, el estilo que tiene. El video clip. Parece que estás... Jajaja. 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 Cualquiera que lo vea no diría que es de España, ¿no? Como que tiene... O sea, lo que sucede es que cuando nos juntamos mi hermanito hace terrible bueno, es decir, todos los socios ejecutores, los que somos los miembros, cuando nos juntamos, la gente siente que no viene ni de un lado ni de otro, que es toda una peli americana lo que nos fluye por dentro, ¿sabes? Todos tenemos ahí nuestra peli interna, cada uno tiene la suya. Y por ejemplo, ese proyecto que hice con mi hermano hace terrible, en este caso fue ir creando nuestra propia peli mental de querer teníamos algo en nuestra cabeza como que nos queríamos sentir como a todo gas creamos el tema, nos queríamos sentir los más americanos de la calle pues hicimos el check y check y luego tenemos otra que somos como los men in black ¡Pum! ¡Ah, sí! Y luego también tenemos otro que es el puñeta que ese fue, dijimos, hacemos un tema con el que cerramos el proyecto y mandamos todo a hacer puñeta y ese fue, por eso salió puñeta que de hecho, ahí está mi hermanito Motionmaker en el directo que fue el que hizo la obra maestra de Check It Ahí lo vemos, poniendo corazones Sí, sí Muy bien No, aparte es eso, lo ves ahí con los coches con el Camaro, con el Quadri Es un flow casi tonidense, te diría Bien de película, bien Bien hollywoodense ¿Y para ahora tienes algo pensado con él? ¿Con C Terrible? ¿Algún proyecto ya fijo? Sí, tenemos uno en conjunto junto con todos los socios ejecutores que hemos decidido juntarnos somos de distintas partes de España y también de Argentina Entonces Está C Terrible junto con Shaolin que ellos fueron los que fundaron el grupo socio ejecutor acto seguido yo ya tenía el contacto con ellos lo único que faltaba era eso pues poner más leña al fuego poner las letras y ponernos a trabajar y también se incluyeron ahora en el álbum que estamos preparando Clan y Trueno que también son socio ejecutores Nos hemos juntado los cinco y tienen cositas duras Sí, sí, sí Qué mezcla O sea, Clan la forma de raper que tiene incluso me recuerda un poco a ti quizás, ojo, no sé Sí, sí, sí la agresividad que tiene, sí hermano estoy totalmente de acuerdo Claro y la mezcla entre el flow de Trueno el punch de Clan tu estilo pues sería algo interesante y ojo para los fans tienen que estar atentos Sí, sí se va a venir bien grande ese proyecto y esperamos también aparte de poder presentarlo por España también ir a Argentina cuando una vez ya esté el proyecto fuera y presentarlo también ahí Perfecto Bueno, los esperamos los esperamos para eso De una, un asadito tú sabes y un fernet cola Ah, el fernet mira Sí, sí, sí tengo muchos amigos argentinos el fernet panqueque con dulce de leche facturas lo que quieras hermano Viniste viniste un par de veces ¿verdad? No, no, nunca he ido es mi sueño pero tengo amigos aquí afincados en España argentinos y entonces ellos son los que siempre me han dado a probar todo que si el asado el mejor corte de la entraña que si apréndete esto el fernet cola que si toma el mate que si toma el panqueque con dulce de leche que toma y he probado todo Qué grande qué grande y dame un plato preferido de la Argentina Buah, el asado hermano Que hayas probado ahí ojo porque mira que es distinto Pude probar los dos en España y aquí y cambia cambia un poco Yo creo hermano que me quedo con diferencia con el asado pero de entraña con su buen chimichurri Muy bien Y luego de postre de postre pues me preparo el panqueque me gusta más con Nutella sé que con dulce de leche pero me quedo con una facturita una facturita un alfajor ahí con su dulce de leche también entra bien Ahí va ¿Y empanadas? Pregunta Mili Sí, claro Claro, claro Empanadas son míticas son míticas Clave Y mira, sabes aprovechando que no estamos charlando en el free tenemos un par de preguntas simples para conocerte un poco más incluso La primera la primera de ellas hablando de comida es ¿Qué no puede faltar en tu nevera en esta cuarentena? ¿Qué tienes que ir a comprar sí o sí? Porque si no no eres tú no pueden faltar pollo no puede faltar ensalada es decir lechuga para maquinar bien mi ensalada no puede faltar tomates los tomates para cortarlos en rodajitas y comérmelos con mi pan de centenito y tampoco puede faltar carne picada para prepararme mi salsa de macarrones que me gusta hacerme siempre favorita y ahora como que tampoco puede faltar pizza para el día que necesito un caprichito y tampoco puede faltar un poquito sí tampoco puede faltar merluza esas son las cosas así que no pueden faltar en mi nevera bueno bien eres el más sano que dijo sí porque lo que no es sano directamente no lo tengo en la nevera lo voy a buscar fuera ahí va ahí está la explicación muy bien sí la segunda también con respecto a la cuarentena es si tuvieras que darle una escala del 1 al 10 si 1 es que no le aguantas más quieres salir de tu casa por Dios que pare y 10 todo lo contrario de quedarte porque te gusta del 1 al 10 ¿al qué te refieres? ¿al estar en casa? ¿en mi vida cotidiana o en el confinamiento? no digamos la puntuación a la cuarentena en sí a lo que es este campo de cuarentena le doy un un 8 ¿alto? ¿alto? sí, sí la aguanté muy bien estuve con mi novia aquí en casa tranquilo la hemos llevado genial mirando pelis relajando la mente haciendo un poquito de deporte creando letras me ha venido muy bien hace una meditación perfecto y la última con respecto a las series que dijiste justo algo que viste algo que quizás no conocías antes de la cuarentena alguien te lo recomendó o lo encontraste y dijiste esto me gustó o algún videojuego no sé si eres fan es que en videojuegos soy muy complicado porque o juego al NBA que es el que más juego claro o si no difícilmente si me dan el FIFA pues juego al FIFA y si no pues alguno de acción de peleas que me gustan pero de series sí de series no descubrí tampoco tantas porque no soy muy muy fan de las series eso es más mi novia y cuando ella lo pone yo me voy a otro lado a hacer otra cosa es la verdad hermano pero sí que películas descubrí muchas películas buenas que me estuve disfrutando muy bien ¿te acuerdas alguna? para ir para decirle a la gente sí recuerdo una que era se llamaba The Trap que se llama bueno es de T.I que es de humor humor negro americano muy buena que me reí bastante luego por ahí también vi una que salía en Netflix que estuvo en tendencia hace un par de semanas que eran los de el mundo virtual asociaban los videojuegos con la vida normal se ponían unas gafas virtuales y no me acuerdo el título porque soy malísimo para acordarme esas cosas estilo de los miedos sí sí algo así pero era una película y luego bueno el último baile de Michael Jordan eso ha sido el mejor regalo que me han podido hacer poniéndolo en Netflix eso sí que me ha despertado cómo era la competitividad no sé todo él era algo increíble es algo increíble es es algo increíble la verdad que yo soy muy fan de él por suerte mi entrenador de baloncesto yo jugué 14 años mi entrenador con el que empecé es argentino que es al finco aquí en España jugó para el Barça de baloncesto jugó con la selección española y jugó en los Juegos Olímpicos contra Michael Jordan él que era mi entrenador de baloncesto me enseñaba la foto me enseñaba todo siempre yo guau 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 siempre la envidia ¿no? sí, sí, sí te gustaría ¿no? te imaginas un día o sea llegar a conocerlo por algún evento sería casi tu sueño digamos sí sería increíble sería increíble vamos me da algo yo soy 100% Jordan me dices con qué marca me tengo que vestir y te digo que Jordan todo lo que sea Jordan perfecto perfecto volvamos volvamos a FMS un rato primero te quería te quería preguntar o sea charlar acerca de la temporada pasada ¿cómo los viste los freestyler en el sentido de o sea primero la adaptación al formato porque ya todos lo van conociendo ya todos van estando en un mismo nivel por ahí Chuty como que es muy poco muy más arriba pero todos van parejos o sea es la temporada pasada fue algo así ¿verdad? lo viste así como juez muy difícil fue muy complicado fue muy complicado a veces votar en ocasiones porque claro da igual que uno el mes pasado haya quedado como el mejor minuto haya hecho la batalla más espectacular y justamente el otro a lo mejor ha tenido una mala jornada pero a la siguiente se cruzan y de repente dices ostras este estaba mal pero hoy está muchísimo mejor y el otro está flojeando o sea ha sido un show increíble lo que he vivido este año la experiencia por ver esas subidas y bajadas de nivel de emociones todo como la gente un día de repente el formato parecía que se lo habían regalado que lo sabían lo que iba a salir en la pantalla pero no es que estaban tan ágiles de mente que no lo partían sí, sí, sí fue una experiencia muy bonita la del año pasado y me quedo con muy buenos recuerdos ha sido increíble me ha enseñado mucho eso también claro ¿recuerdas alguna en particular? hay veces que le preguntamos quizás al resto de jueces que vienen y no tienen una batalla en particular sino que depende del momento quizás depende del público depende de la rima no sé si tienes una que te haya quedado grabada en la mente tengo varios momentos metidos en la mente que me dejaron bastante impactado de yo decir no me creo lo que estoy viendo en directo que bueno momentos de chuti de cuando reventaba los minutos como lo hacía que claro que eso ya también se ve venir también tengo muy metido en la mente el día que la FMS de Murcia Bennett no se encontraba bien estaban tumbados en el vestuario donde teníamos el camerino y de repente le tocaba contra Mr. Ego y salió que llevaba todo el día mal y hizo pim 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 le salían las rimas solas solas una explicada detrás de otra también recuerdo la jornada de Galicia que fue muy intensa la de Migran que Blon Mr. Ego ya se venía debatiendo por redes distintas cosas y le dio durísimo bueno se dieron los dos durísimo si estaba muy pareja hasta el final que hubo réplica y todo estuvo pareja hasta el final luego ya se fue un poco pero estuvo muy pareja fue un batallón Zasko con Force y bueno la primera de todas que más me dejó también impactado fue el Skone Mr. Ego que también se estaban dando guerra en la primera jornada en Pamplora y el Bennett contra Force que hubo una de esas que yo no me pude contener porque yo soy muy expresivo y le soltó una en el minuto a capela que yo dije y bueno todos en general me han dejado que si me preguntas de cada uno te puedo ir diciendo cada X momento porque tengo un recuerdo bueno de cada uno de ellos de decir ese día este hizo esto el otro hizo lo otro eso está bueno eso está bueno aparte charlábamos el otro día vino vino con nosotros Eude estuvo con nosotros bueno varios jueces y muchos dicen que no es fácil el hecho de jueciar por lo concentrado que uno tiene que estar en la batalla incluso casi más que si estuvieras peleando tienes que estar pendiente de los dos tienes que saber qué puntuar y por qué para ti es fácil o es más complejo no para mí es fácil al mismo tiempo o sea no digo que sea un trabajo fácil pero para mí es fácil en algunas situaciones porque cuando viene el subidón yo por ejemplo soy una persona expresiva pero no me pierdo nada porque yo también he tenido momentos de cuando yo competía a ver que el público se enloquece y yo sentir la locura dentro de mí pero saber claro cuál es mi objetivo entonces lo disfruto como si yo estuviese ahí también arriba rapeando y no me pierdo procuro no perderme nada y si alguna vez se me escapa una milésima por suerte tengo unos compañeros increíbles que nos apoyamos entre todos y es como ¿qué ha sido eso? ah tal tal ah vale lo tengo en cuenta ¿sabes? cada uno toma su criterio pero nos apoyamos entre todos y la verdad que muy bien muy bien claro bien y antes también repaso así mentalmente las charlas y comentamos el hecho del cambio quizás en la puntuación porque arranca en julio para aquellos que no saben y van a poner los decimales ahora en las rimas ¿crees que habrá algún 4 esta temporada? ¿o van a ir ahí 3-5 3-3-5 pues yo creo que sí que habrá algún 4 claro que sí claro que sí por algo está considerada una de las ligas más grandes también que vamos que desde luego van a caer 4 van a caer 4 a lo loco a lo loco sí y no me preocupa lo de las décimas también viene bien y más si es en tablet que alguna vez hemos ido a algún evento de playoff y hemos tenido que puntuar con décimas en hoja calcularlo todo tú hablando claro te rompe los huevos claro sí demasiado trabajo claro sí aprovecho y vean los comentarios de la gente o sea tienen mucho apoyo lo notas también o sea buena música el negrato más guapo como que están siempre ahí contigo apoyando tanto freestyler como músico como juez sí la verdad que lo he notado bastante también creo que también ha ayudado bastante eso el año que yo he hecho con FMS que han podido conocer un poquito más como mi personalidad creo que eso también es lo que le ha llevado a la gente que me coja más aprecio la gente antes me tenía aprecio pero sin conocer mi persona simplemente por lo que hacía en el escenario luego también mucha gente ha conocido como soy ha visto facetas mías y creo que eso es lo que le ha terminado de gustar a bastante gente que es lo que me han expresado en mensajes por eso lo digo no lo que yo suponga obvio sí aparte hay un montón y no solo de España o sea hay mensajes de todos lados ahí y se nota sí de América Latina tengo que decir que siempre he recibido un amor que es increíble en Argentina Perú Chile Colombia Ecuador México es que un montón de sitios Costa Rica sí sí un montón de lados que la verdad que siempre me han dado Panamá me han dado un montón de apoyo desde el principio sobre todo los principales tendría que decir que Argentina México y Perú junto con todos los demás lados pero donde cuando yo empecé donde no he parado hasta el día de hoy de recibir mensajes de esas ciudades de América Latina bien bien ahora vamos a jugárnosla un poco quiero que me digas si tienes ganas podio quiero que me digas los podios de cada liga de este año de FMS cómo lo ves no sé dos tres los que crees que van a dar mejor nivel España Argentina Chile los freestylers pues se lo he venido a preguntar al que de repente llega y dicen ¿de qué va el curso hoy? ah bueno no a ver sí a ver de Chile de Chile te podría decir que la cosa va a estar muy dura entre digamos te menciono dos o tres los que los que tú consigues no no tenemos ahí una tabla de charlas con todos los logotados vale teorema menor y nitro ahí está la liga entre estos tres en Chile sin menospreciar a los demás que también van a dar sorpresas pero son los que he visto y los que más ahora tengo así a pie de cañón perfecto México te podría decir que RC Raptor coño ahora no me sale el nombre tío mira que estuve con él en México tío Lobo con Lobo Lobo también sí Lobo Lobo pero creo que Lobo cuando va al cuello también Johnny también es que Lobo Johnny ahí ya sí que puedo mencionarte cinco sí sí es que sin asesino sin asesino es difícil la de México ahora es cuando dicen no está el papá por así decirlo entre comillas no está el papá pues ahora vamos a demostrar quién es el papá exacto es como en la liga se van al Barça y Madrid y ahora sí y luego en Perú Necros y Jays y quien mata quien en despunte también aparte y luego Argentina Argentina Papo de ah bien Papo de toque clan uff Letina se aprecia clan sí porque sé que es muy hijo de puta en el buen sentido pero cuando se pone es que le da igual que tú vayas primero si ese día te lo tiene que joder te lo joden es muy duro muy duro sí sí bueno que también cae bajas que sé que Replik ya no estaba Tronof dijo que también se retiraba Kacha se iba a Estados Unidos bueno y por ahí también Mecha Mecha también puede dar guerra Mecha también puede dar guerra sí 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 o sea que cuidado y bueno mírame KS también cuando se pone es que es un enigma todo Stuart también es que es un enigma es un enigma de la de Argentina es que mejor te digo la lista y que se maten ya y que ya que gane quien tenga que ganar eso te iba a decir te dejo decirme todo lo que te acuerdas y ya está y de España pues ah vale Kacha he visto los mensajes que se queda vale ok yo esta la última vez hablé con él me dijo que se iba a Los Ángeles pues yo no sabía nada más vale pues por otro lado la de España más de lo mismo se van a matar entre todos piensa que si Chuty lleva tres años ganando piensa que si lleva ganando tres años es lo mismo que si se quedase también en este asesino llega un momento que tú dices vale ha ganado tres años pero yo también tengo que salir tengo que asomarme yo también no solo vas a ganar tú o sea que es que estás con esta Chuty esta Blon esta RC con el Flow ha llegado también Gacil que también estará dando guerra Bennett Bennett también que ya ya viste el papel que hizo el año pasado o sea va a estar muy discutida y de verdad que es que si me pones no es porque sea juez de la de España que si también me mandas a Argentina tendría el mismo problema me mandas a México también y Chile también por mucho que te digan hombres no vale hay que ver el resultado del año pero es que estoy seguro que este año toda la liga van a estar dando mucha guerra todos van a querer quedar campeones nadie va a cobrar un sueldo y a pasearse por ciudades van a ganar a ser profesionales o sea que vamos a ver que nos depara el año bien bien y sabes algo del comienzo del comienzo en julio algunos nos dijeron que va a ser sin público algunas fechas no sé si tienes información acerca de eso viste para ir sumando para que la gente vaya conociendo un poco más sí sí ahora te paso el número de cuenta y lo negociamos todo we got it a ver todavía yo no sé nada pero sí que es verdad que se ha rumoreado bastante que puede eso pues que no haya público que es lo más lógico es lo que nos vemos venir todos que no haya público al menos las dos primeras jornadas no sé tampoco nos queremos hacer la idea pero también al mismo tiempo nos mentalizamos porque si nosotros pensamos que hay público y de repente se va a hacer y no hay público pues no va a quedar otra que adaptarse porque es lo que hay sigue para adelante una liga profesional si has empezado apoyándola creo que tienes que terminar de seguir apoyándola y no todos hemos empezado rapeando con público todos hemos empezado nuestros primeros pasos en nuestra casa solitos con dos amigos o tres o sea que no pierde la esencia al revés te devuelve a los inicios bien así que veamos que no te para si hay público genial hay quilombo hay bulla y si no hay público sigue habiendo esencia muy bien ¿y tú tienes ganas de competir algo? no sé quizás volver a alguna batalla exhibición mostrarte si yo volviese te digo la verdad lo he comunicado varias veces que no volvería por dinero soy consciente que todo este tiempo que yo no he estado participando he perdido dinero soy consciente de ello pero es que yo nunca lo he hecho por el dinero y me han seguido ofreciendo batallas de exhibición que si caché si cosas pero no no he vuelto porque para mí nunca ha sido un negocio para mí siempre ha sido una pasión y si mi pasión está viva claro que voy a ligarla con negociaciones pero si mi pasión no está despierta no voy a ser solo números ¿me entiendes? claro y claro que algún día si de repente noto que tengo esa pasión del todo claro que volveré a competir pero llevo bastante tiempo apagado y si hago algo es con los cuatro amigos improviso un rato pero quién sabe quién sabe si a lo mejor de repente me dicen que los jueces nos tenemos que enfrentar contra otros jueces de otro país un día de exhibición o si me dicen que los de socio ejecutor si nos dicen que hay una liga y que quién eran los de socio ejecutor los cinco miembros que somos cinco contra cinco me tiro de una de cabeza de cabeza vas a dar batalla siempre esto seguro sin pensarlo bien aprovecho ahora que ya estamos casi ahí por el final a ver alguna de las preguntas de la gente y hay una que me pareció curiosa que está aquí ya de última está aquí en Twitch con la batalla de outfits pregunta Alicia ¿hay noticias sobre eso? ¿hay alguna batalla de outfits con Capo? pues la verdad que sería increíble poder hacer un poquito de batallita de outfits ya que fue algo que se ingenió como algo en una primera jornada como en plan oye vamos a hacer babi preséntame esto por favor hacemos una batalla de outfits y vimos que tuvo buen resultado y me dijo Capo hermano esto está funcionando por favor tenemos que seguir haciéndolo y claro teniendo todos los outfits si siguen todas las condiciones igual y podemos seguir haciéndolo pues claro que sí vamos a hacerlo ya que hay un patrocinio de por medio que mínimo que estar agradecidos que la gente al principio no lo entendía luego se dieron cuenta que eran unas prendas que nos daban que poder ir vestidos ahí con JD JD y patrocinarlo y joder ¿quién no quiere eso? y por supuesto que nos gustaría incluso ya no solo me gustaría llevarlo a esto ojalá venga un día la MTV y diga oye pues queremos aquí con esto o con lo que sea y poder trabajar con eso también bien bien ahí vi otra nada de curioso Babi en Bad Boys 4 te da ahí una pinta de actor ¿nunca pensaste en tirarte para ese lado quizás? sí lo pensé mucho lo pensé mucho lo estuve meditando mucho yo estuve un tiempo viviendo fuera en los Emiratos Árabes y yo tenía una jefa que mi jefa siempre me lo decía me decía tío siempre estás con tu energía eres súper expresivo porque cuando no vayas a España mira de meterte actor y lo estuve planteando lo que llegué y me quedé en mi isla y no me fui a probar a la capital ni nada pero es algo que me planteé muchísimo y sí que me gustaría y de hecho ya te digo yo me veo capacitado sin tener que hacer una carrera de actor con todo el respeto a toda la gente que lo hace no Ale yo porque lo digo voy a pasar por encima del esfuerzo de los demás no pero me veo capacitado que si me quieren probar que me probasen para alguna película yo estoy seguro que me cogen si necesitan aquí la versión española del Príncipe de Mener o de Bad Boys aquí estoy yo que me llame aparte das el perfil o sea está perfecto para eso así que si uno lo escucha ahí lo tenemos de una de una activo y tú y yo con la música vamos a una de las últimas ¿para cuándo un álbum? pregunta Touch Film pues vienen dos álbumes por falta de uno vienen dos estoy preparando un álbum mío que ya os adelanto el título se llama Tenía que hacerlo va a consistir en 10 temas y no os puedo adelantar nada más de esos temas cada tema que escuchéis vas a decir pero ¿por qué has hecho esta locura? y el mismo título te responde tenía que hacerlo pero no son locuras de me voy a reír no, no, no que la gente lo va a sentir le va a encantar estoy 100% seguro nunca he estado seguro con proyectos que he hecho he estado seguro de que quería hacerlos pero no de que tenía claro el objetivo con qué es lo que iba a transmitir este lo tengo muy, muy, muy claro ya está grabado y todo y luego acto seguido estamos preparando el tema de los socios ejecutores que estamos debatiendo cuántos temas van a ser que repito es con C Terrible Shaolin Monkey Clan y Trueno y bueno y yo estoy también incluido en todo eso y va a ser una mezcla de estilos y la verdad que va a tener también mucho que ofrecer ¿y tiene fecha para ese primer álbum que decías? el mío vamos a mirar vamos a mirar ahora a ver cuándo podemos ponerle fecha de hecho ya tenemos los temas grabados ahora ya lo que va ahora a finales de este mes empezamos ya con los rodajes de los videoclips ya que se puede viajar y una vez que ya vayamos teniendo todo el trabajo organizado ya pondremos fecha pero yo desearía que quizás finales de agosto principios de septiembre poder estrenar ese proyecto bien ya queda poco entonces perfecto ya lo habías dicho antes esto pero por si aún no se sumó vas a seguir de juez en FMS si vas a estar este año voy a estar de juez en FMS otro año más va a estar tiene que estar no puede faltar por favor tus reacciones ahí atrás tienen que estar bien así que ahí está ahí estamos Babi te agradezco mucho por habernos abierto las puertas hoy ahí de tu casa pasando una semana que la pospusimos por el tema del blackout te agradezco por haber estado no 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 yo os agradezco a vosotros especialmente ese gesto porque la verdad que que con todo lo que estaba sucediendo vino muy bien no crear ningún tipo de actividad por respeto a todo lo que estaba sucediendo pero bueno igualmente solo quería aprovechar para decir a la gente que se conciencia que esto no es solo el día que sucede eso que sucede en todos lados del mundo con gente de todas las razas y lo más importante es respetarnos entre todos nosotros porque ante todo somos humanos todos en todas las partes del mundo bien ahí queda queda el mensaje queda transmitido pues nada un placer cuando esté por Argentina pronto si Dios quiere ya nos vemos por ahí tomamos algo armamos un salito y un verdadero placer gracias por invitarme a esta entrevista seguimos hablando muchas gracias Babi por estar y nos vemos suerte activo cuídate chao ahí se va yendo Babi un auténtico genio Babi de Backbull juez en FMS España artista rapero hip hopero todo así que ahora los voy a dejar con su canción Run junto a C Terrible como bien decía parte de su álbum los voy a dejar con su parte de la canción que arranca en minuto 2 minuto 2 y medio mi nombre es Julián Mastrangero todos los días aquí en Bílvar Argentina a partir de las 3 con nuestro ciclo con Urban Roosters FMS a las 3 de la tarde nos vemos muchas gracias por haber estado y hasta mañana chavre grande en la leyenda sobre un día en la calle un foto llamaste el fruto llamaste el hotel antes de verte ya la soy por ti como por mí